Enlaces Noticias conoció este lunes la labor que adelanta el Departamento de Policía del Magdalena Medio en su centro de monitoreo de Barranca Bermeja. El Teniente Coronel Óscar Andazaba atendió a nuestro equipo periodístico y explicó la tarea que allí se cumple por parte de su institución. Tenemos aquí, o nos encontramos en el centro de monitoreo del centro automático del despacho, donde podemos ver el panel de control de toda la ciudad, donde hemos realizado o encontramos realizando un monitoreo de todas las cámaras que se encuentran en la ciudad de Barranca Bermeja y donde nos ayuda en esta videovigilancia a fortalecer el trabajo que se desarrolla con los cuadrantes que tenemos en Barranca Bermeja. El oficial expuso la manera como mediante el sistema de cámaras y de llamadas al 123 se vela por la seguridad ciudadana. Es una herramienta supremamente importante en dos sentidos. Una, en materia de prevención, porque estamos realizando el monitoreo de aquellos puntos calientes, puntos críticos o importantes de la ciudad. Y dos, nos sirve también como materialización de hechos que se puedan presentar en la ciudad y que queden registrados en estas mismas, que nos llevan posteriormente a fortalecer una judicialización o un proceso investigativo que se esté desarrollando. Se espera aumentar la logística de este centro de atención con el apoyo de otras entidades del Estado.